Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Antes de finalizar el año estábamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores en el canal. Para agradeceros todo vuestro apoyo e intentar recompensaros de alguna forma, comencé un concurso. Para participar en el concurso teníais que darle a like en el vídeo de ese concurso, seguirme y dejar un comentario en el mismo vídeo. En este concurso sorteaba 100 stickers con motivos de informática, de lenguajes de programación y tecnologías y también motivos frikis, mis preferidos. ¿Queréis saber quién ha ganado estos 100 stickers? Pues comenzamos a picar. Lo que voy a hacer para poder elegir el ganador de sorteo es venirme a esta web en la que he introducido la URL del vídeo del sorteo. Una vez hecho esto, pulsando en este botón la web va a seleccionar un comentario aleatorio de todos los que me habéis dejado. Vamos a pulsar y el ganador es Ana Álvarez. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, enhorabuena por lo que estás consiguiendo. Vamos a buscar que está este usuario entre los comentarios del vídeo que tengo aquí. Vamos a buscar Ana Álvarez. Y aquí está el comentario hace dos días. Enhorabuena a Ana, me pondré en contacto contigo para hacerte llegar los stickers. De nuevo, enhorabuena a la ganadora. Muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado durante este tiempo. Espero poder hacer nuevos sorteos en un futuro. Si os gustan, ya sabéis, dejármelo por comentarios si así es. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, espero vuestra suscripción y que me enseñéis vuestro dedo de espaciar dándole un like al vídeo. También podéis seguirme en mi página web mobrede.com o en mis redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por seguir aquí conmigo. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!